empezamos empezamos muy bien hola de nuevo amigos soy Dani Nikols de Nikols tv joyería y relojería y hoy estamos con Oxael Oxx para los amigos en el programa número 37 de mis guardianes del tiempo y este es un programa que me gusta mucho empezar porque a Oxx le conocí aquí en la tienda estaba preguntando por un reloj me dijo me dijo que nos que nos seguía etcétera y después de la conversación me dijo oye te importaría que para que participe en mis guardianes del tiempo digo no sólo me importaría sino que es que me encantaría me encanta que participéis nos compréis en Nikols o no es muy bonito que contéis vuestras historias y que contéis las historias de vuestros relojes así que aquí tenemos a Oxx cuéntanos quién es Oxx a qué se dedica de dónde viene soy de Venezuela Venezuela de qué parte de Caracas Caracas tengo aquí desde el 2008 ya perdí la cuenta 14 años bueno o sea que desde los primeros venezolanos que vinieron hace un tiempo porque hay mucho ahora sí al principio era exótico y ya ya no tanto o sea ya no ligas tanto como antes cuando llegaste yo últimamente conozco mucha gente de maracaibo 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 que se le ha costado maracaibo está pegado con colombia casi está el lago maracaibo mucho petróleo aunque o sea que hay lana y hay lana hay dinero bueno y conoces a César no si César es desde aquí llamando los vídeos cuando sale bueno veo mucho no pero está cuando está César César le quiero mucho le mandamos un fuerte abrazo yo os anticipo que hará el programa número 40 de mis guardianes del tiempo le tendremos aquí de nuevo y que es como siempre un súper honor así que vamos a empezar con tus relojes pero antes 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 te acuerdas de tu primer reloj un caso yo creo que mucha gente tiene un con primer reloj un caso el negro de plástico digital no lo tengo conmigo porque en esa época tú no imaginabas hoy voy a conservar esto porque los voy a coleccionar pero si un caso he tenido muchos casos pero me gusta los que es el mío también fue un caso te recuerdo mucho el lotus que algunos conocéis pero el otro día me decían el nuevo su 8 me da un suave tal no sé qué digo bueno es que es como un caso me decían y yo pues a mí no me parece como un caso me parece un mejor un caso decía porque digo porque tengo un caso y le puedes cambiar la pila al omega también le puedes cambiar la pila pero no lo puedes arreglar casi lo podrías arreglar aunque hay veces que es mejor no arreglarlo porque te hace más caro que comprarte lo nuevo y te acuerdas cuál era ahora el negrito cosa yo no me sé el nombre porque no es un negrito cuadradito normal el que tuvimos todos y luego tuve varios y shops aunque varios que yo rave me comprará el jean shops por ejemplo me gustaba mucho uno me lo robaron caracas caracas desafortunadamente es normal últimamente si de eso aquí pasa a veces también tenía la era correa de estilo bueno no nato sea pero era de tela con melcro y estaba rota la tenía con una una especie de liga e incluso le digo yo el que me lo robó digo mira ten cuidado que está está roto tomate dejo la liga y se lo llevo no hay que enfrentarse si es mejor que no porque te pueden dar un susto que al final la vida es lo más importante bueno pues veo aquí que traes ocho relojes hoy que aunque vamos a hablar probablemente unos cinco o seis pero de entrada de entrada desde aquí los veo bastante interesantes seguro que tienen buenas historias no sé no sé si tu inicio en la relojería fue en venezuela no fue en españa como cuenta me a ver fue en venezuela por lo con los casos que me compraba no y luego ya con la ventaja de amazon cuando llegó amazon se me abrió de un nuevo canal para comprar relojes no que en esa época siendo universitario bueno lo que te podías permitir con el presupuesto me gusta mucho los secos citizen que aquí traje uno que conservo iba así comenzó y de hecho cuando me vine de venezuela a españa en el duty free conocí una marca que yo no conocía porque no sabe de seiko y esas cosas con una joven que fue oris lo vi me gustó y no no lo pude comprar en ese momento pero me quedé con la espinita de comprarlo y al final para mis 30 años lo conseguí muy bien y fue en el duty free ahí en caracas o aquí alguien no yo compré aquí ya al final aunque oye san amazon amazon también tiene cosas buenas también tiene cosas buenas y ha hecho que mucha gente se espabile también hay muchas industrias pero bueno vamos al grano y vamos enséame tu primer reloj escoge o si quieres escojo yo pero quizá podríamos empezar ahí te lo dejo pero escoge tu voy a empezar por el citizen a lo mejor que has nombrado ya o no puede ser yo voy a ser a lo mejor uno muy rápido no tiene pila pero es un reloj curioso curioso que me lo regalaron mis padres cual tenía los 12 años sí y lo conservo o sea no tiene pilas de cuarzo pero verás tú un reloj mira la marca qué marca es samsung con las televisiones la verdad es que hacen bien las cosas los de samsung pues no sabía yo que hacían relojes no lo había visto nunca ahora bueno tiene los digitales ahora pero este reloj que es del 94 pero los digitales no son relojes son otra cosa sácalo si quieres de ahí para que lo veamos es un reloj del 94 te lo regalan tus papis en navidades en navidades y cuántos cumplidas 12 años 12 años o sea que tienes voy para 40 40 este año si déjalo ahí si es tan amable y va a caer un reloj o no si sé cuáles ya no tienes en mente no lo cuentan a lo o no quieres cantar bueno si y él sigue el reverso el reverso hombre ya que le cut y además acaban de abrir hace una semana la boutique aquí en madrid en lo justo en ortega gasset justo pegado con nuestra tienda de ortega gasset hace cuál es tu tienda pero no sabía que se han abierto la semana pasada ya que le cursis de estar cualquier cosa voy allí contigo y ahí y buscamos ese reverso bueno cuéntanos este reloj que te regalaron tus padres con 14 años cuánto tenemos que agradecer a nuestros padres que nos regalaron estos relojes y nos iniciaran en el amor por la relojería qué es lo que más te gusta este reloj fue el reloj que usa siempre en los eventos familiares porque es muy elegante a medida que fue creciendo ves que es un diámetro 28 milímetros a medida que fue creciendo ya no lo usaba me lo ponía en los 31 1124 y lo conservé en el 31 de los familiares de fin de año vale como aquí a ver ponte lo en la muñeca para que veamos cómo te queda este 28 milímetros tengo desde que como generaciones fuera que no lo uso pero bueno lo traje porque me gusta contar la historia de cómo los comienzos este llegará un día que te lo volverás a poner y bueno ya verás mira la verdad es que te queda bien tienes buena muñeca pero aún así un reloj de 28 milímetros te queda bonito ahí con ese toque acero y oro y un reloj samsung bienvenidos a nuestro canal muy raro por eso lo quería muy interesante y por detrás como es bueno viene cerrado con un con un sello también de samsung steel bag base metal water resistant bueno intenta buscar más características por internet porque esto me sale en chino y los relojes de digital claro es muy difícil bueno pues nada ya hemos visto el primer reloj sabemos que tienes casi 40 años no sé si estás casado con hijos no venezolana en jordania que curioso en un viaje de visita de visita y pues aprovechamos a saludarla como sonia sonia que tal cómo estás un buen regalito aquí de jordania seguro que ella que nos aguanta mucho se nos aguanta mucho la de relojes que tiene que ver y le ha regalado algún reloj a sonia no sí sí cuál bueno de chica hay una que es me berin aunque hay sí y para los típicos de estos de se lo pone a no sí sí listo pues ahí hay que ir dejando nuestras semillitas también en los demás chicos que es muy importante vamos a ver el segundo reloj puedo pedírtelo yo ahora sí claro estoy entre un citizen y un oris que es que lo llevo un rato el oris lo estoy escuchando latir desde aquí no sé cuál late es que es verdad hay uno que lleva todo el rato latiendo y estoy convencido de que es el oris antes de enseñar los voy a ver yo no es este a ver el otro no puede ser el no algo puede ser que tenemos aquí atrás o es la vibración con la bueno no sabemos cuál está latiendo pero se le escucha se le escucha vamos a hablar de este oris que os anticipo es un oris williams creo recordar muy pero que muy especial y ahora lo vais a ver de cerca que viene con el fondo abierto por la parte de atrás y que vamos a ver esa maxa oscilante de oris tenlo tú y explícanos lo mientras yo lo grabo bueno este fue el que vi por primera vez en el duty free en caracas bueno me gustó el lo puedo girar lo que me gustó es el el borde la caja la caja así como no sé cómo llamarlo como forma de óvalo simul racing muy deportiva ahí vemos la masa oscilante que decía yo al resto rojo con el fondo abierto con el rotor ahí se quita de oris elita tuve cierre de seguridad con esa caja también ahí vamos con los tornillos podéis ver esos tornillos de la caja que viene por fuera una caja muy muy interesante y con las me recuerda un poco a cómo caen las el brazalete de los tuna que están así que es una caja redonda pero luego salen como por debajo y es un reloj esqueleto a ver el nombre es esqueleto no no parece los más esqueletón tradicionales pero me gustó al final si le puedes ver todo el dial de la fecha no se señala aquí con el punto este rojo es aquí en la fecha estamos a 20 y dame un poquito que me está dando reflejo hay el punto de rojo amarillo es donde se ve la roja que rojo a las 6 es donde indican la fecha entonces hoy es día 25 4 y media la tarde y vemos ahí latiendo ese reloj que el bisel entiendo que no se mueve o es bidireccional no se mueve no es un reloj de submarinismo sino un reloj así con un poquito más deportivo de carrera podríamos decir con ese doble bisel interior donde pone oris y qué es lo que te enamoró de este reloj que te hizo latir que te hizo que dijeras lo he visto en el duty free y después lo quería lo quiero lo quiero lo quiero y te lo compraste para los 30 fue no es 30 va a ser una década este debe ser un reloj muy importante toda la vida fue bueno fue mi primer reloj automático aunque sea porque yo antes de este y no está aquí así como nos enamoramos relojes hay momentos que decimos desprendernos de ellos no hay que saber bien en la vida una de las cosas más importantes de acuerdo contigo es que es de saber dejar ir sí porque ya no le daba uso en su momento me gustó pasó su etapa lo usé muchísimo que es un tag de fórmula 1 cuarzo planteado cronógrafo pero bueno decidí para seguir mi ahora mi colección va a otro rumbo me gustó con otro rumbo lo vendí muy bien y vi este cuando cuando compré ese reloj vía este este que era más caro en su momento y me quedé con la espinita y se lo encargué bueno no sé si puedo decir a la sí claro lo que quieras el corte inglés ya estaba cuando estaba la aldo dentro del corte inglés en al lado estaba el que desapareció desafortunadamente al dar una gran familia de joyeros que está en el corte inglés de castellano de castellana pues ahí ellos me lo encargaron lo trajeron sólo quedaba uno en todo españa en canarias y qué bueno que más gente es y lo que me gustó bueno el diseño el tema que es esqueleto aunque puedes apreciar poco no dos engranajes pero si ves la fecha me gusta que ese esqueleto que se ve por delante y por detrás sí bueno ahora y suele poner atrás y luego bueno muñeca no sé si se ya no lo hay ya no lo hay es muy cómodo la verdad el tema de él del caucho es muy cómodo el material del caucho esto con que hacen los neumáticos de fórmula 1 y aunque diga buenas ya no sé cómo te queda una aficionada williams y me gustó no lo pone en ningún lado no marca williams pero lo muy bonito y diferente los relojes de williams casi casi que se han dejado de hacer de hecho yo creo que ya oris no no patrocina a la escudería williams pero un reloj muy ligado a la fórmula a 1 hace 10 años que sabéis que la fórmula aeronave es un momento de lo más top de todo de todo de todo y si quieres lo voy a dejar aquí vale para que ya vayamos viendo la colección completa bueno pues antes antes de pasar al siguiente reloj voy a hacer una pregunta un poquito más personal que no vienes preparado porque si quieres nos la contestas es sobre tus anillos he visto que llevas unos anillos que llevas una como medio alianza un sello y me gustaría que nos los enseñarán los pocas y si sigo mirar qué anillos más bonitos y más especiales lleva que entiendo este primero de aquí entiendo que no es de oro pero está muy muy bien acabado no son de oro vale y a mí cada vez me gusta ya sabéis que me gusta muchísimo hablar de los anillos de la gente y tal porque es una manera que tenemos los hombres también de expresarnos y no tenemos que expresarnos sólo con la relojería cuéntanos sobre estos anillos vale este lo me lo cabe traer de marruecos es de cobre según es de cobre y las compras marruecos en un viaje que has hecho con sonia muy bien y donde habéis ido el marroqués sólo estuvimos en marroqués o sea que éste siempre va a recordar ese viaje y lo compraste es en el zoco en el zoco si te agregaste mucho no bueno poco ya la verdad que la cosa no después ver a la gente ha pasado pandemias tampoco sé que traes cultural no ellos quieren regatear pero bueno ya me parece un precio justo y lo compré es decir que es una persona que piensa mucho en eso en el comercio justo porque estamos aquí antes de empezar justo y me ha estado pregunto justo me ha estado preguntando sobre un vídeo que estaba viendo la creada de yo en una mina del mundo y me estaba preguntando que si allí les pagan bien si era comercio justo y tal y eso dice mucho de ti y es un placer y es un honor ese anillo te va a recordar toda la vida de ese viaje mara que es sobre una de las cosas que tiene la relojería pero que también tiene la joyería y que cada vez vemos más hombres llevando anillos y en este caso llevo tres y también pulseras por supuesto si lo que llega es una pulsera de agata donde esto en teoría es oxidiana en lo negro sí y cuarzo pero a verlo lo compré en méxico es un cuarto un poco raro que si no se sabe lo compren en las pirámides de teotihuacán que tienen una tienda y me gustó y muy bonita saque con energía porque las pirámides tienen una energía de la leche y esta es una pulsera y si me lo puse me puse al revés invictus manejo muy bien y desde aquí yo creo aprovechamos para saludar no sólo a todo venezuela que estén los que están dentro y los que están fuera sino también a todos los mexicanos no porque está teotihuacán y es uno de los ejes de nuestra civilización hispana que tanto cariño la tenemos que desafortunadamente nos cargamos gran parte de los españoles son nuestros ancestros hace mucho tiempo pero bueno gracias a dios aún existe y seguimos pudiendo disfrutarla si te parece que vayamos al tercer reloj si dale a ver por el hijo bueno hablando de viajes y cojo este y le tienes ganas el porque este también el reloj este lo compré en amazon venezuela pero en el que es lo que me lleva de viaje ok hasta que ya fueron los primeros relojes en amazon a verense ya me lo que ya tienen ganas de verlo esta cosa es desde no he podido verle la marca no tiene muchas esferas tampoco he sabido muy bien desde lejos ir a crono no tal pero ahora lo vamos a ver en cerquita está simple o sea sin pila aunque es un reloj solar lo los relojes sonales también se les gasta la pila y es un citizen solar on off está apagado no eso es alarma a la alarma y que pone ahí citice es un eco drive no tiene carga no tiene carga claro 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 bueno un reloj muy muy bonito y diciendo esto de los relojes solares pues me recuerda ahora también ahora pero termina de hablar después a los relojes que han presentado los tajewer que parece que son como una revolución y relojes solares llevan marcas como esta como citizen o como seiko o como orient haciendo decenas de años vale o por lo menos un par de décadas la verdad y vemos una corona que tiene ahí tiene dos coronas de los cronos dos pulsadores la corona central cuéntanos un poquito más del reloj sí bueno esta imagino que es la de la alarma no está aquí mueves la fecha de la alarma sí pues un reloj panda su momento claro esa época no comprada por 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 diseño y por alternada no ya tenía un seico de seguro ya tengo un seico que era un citizen en ese momento tener la cabeza como comenzar una conexión claro si es que no todos no se nacen sabiendo tienes que empezar a ir poquito a poco y me gustó lo del hecho que sea solar porque te prometían bueno te prometen sea dura más de 8 o 10 años la batería y lo que ha durado y ha siempre lo de viaje la verdad que lo llevaba a nueva york por europa y ya cuando empecé a viajar hacia ya no llevaba relojes sino pulsera o llevaba el reloj de gimnasio que es de goma y ya lo dejé o sea que es muy bien pero bueno me gusta por menos un par de veces al año y cuál es el país del mundo que más te gusta el que más me ha gustado yo creo que el más distinto es la idea la india bueno la india es un país un nuevo continente bueno sí así pero qué o lo odias o te enamora porque tiene mucha diversidad es como mucho caótico es mucho cambio no lo recuerdo de una historia muy buena con mi padre en la india la primera vez que fui con él que a los tres días que estábamos allí dice mira a mí o me lleváis a un hotel a comerme un filete con patatas o me voy al aeropuerto y me voy ya sabes o sea porque el pobre íbamos comiendo por ahí y que ahí dices que no quieres picante y da igual es súper picante es todo picante y donde quieras todo huele y todo tal pero bueno muy rico país muy bonito tandoori chicken tandoori de toda la vida yo recomiendo mucho a los que no a los que les de cosa a la india a lo mejor y primero a sri lanka que además de záfiros muy buenos es como una india un poco descafeinada un poco light si el primero algún otro país asiático lo que sea antes de la india en la camboya por ejemplo ambos están rompen ahí a darle duro bueno o sea que tenemos el viaje el reloj de las ocasiones es este de niño este no nos suena este es el de las familias el con 30 años el primero que te compraste es automático apuesta si tiene que ver si lo oís pues un intento la batería de cargar el reloj de los focos lo está cargando o algo así el reloj de los viajes que ahora vamos a hemos hablado también de los anillos de los viajes y las pulseras de los viajes y ahora vamos a por el cuarto reloj no sí bueno por ser no sé cómo vamos de tiempo vamos bien vamos bien el reloj que para mí era mi grial y que ya lo conseguí o sea el gracias a la bueno la pandemia que nos dio mucho tiempo para pensar que están en casa yo retomé el tema de los relojes o sea mí los relojes me gustaban pero poder por internet tenía los libros empastados en los diseños y el último que había comprado era era este el origen el origen y me planteé un poco y luego con la pandemia volvió la afición a cri cri eso y a leer y a investigar digo es hora de darme el grial porque siempre siempre pasaba el corte inglés este castellano cuando habían por ejemplo el rolex dayton a en exposición con esa época donde era asequible ahora ahora si los ves en exposición por el modelo de exposición no sabes decir la mira lo y no lo toques y así tú es el rey dayton a no sé cuánto costa en esa época 8.000 euros y el que más me gusta el speedmaster es mi reloj porque el reloj de la luna watch el diseño me encantaba está calo venga sácalo que lo hemos visto en el canal pero este reloj para tener en una colección toda la colección que tenga este reloj es una buena colección porque es desde luego un icono de la relojería nos guste o no no puedo contar mucho más de lo que haya dicho césar que creo que lo explico en uno de los episodios bueno eso es un relojazo y donde lo compraste aquí en madrid lo como de madrid muy bien en alguna ocasión especial o fue regalo de decir ya acabó la pandemia un montón de cosas voy a disfrutar de la vida trabajo mucho ha ido bien y me lo merezco es un año que promocione el trabajo se me fue el trabajo y es había era el momento yo creo de comprarlo porque si no cada vez iba a este reloj cada vez cada vez vale más y vale más y vale más que es mejor pearlo ahora con el nuevo calibre cuando se ha puesto si el coaxial en el certificado meta es hora de pillarlo y igual también así para que el coaxial porque yo creo que cesar no explicó no se vio el coaxial el mecanismo del reloj ahí lo vemos latiendo con su certificado por supuesto de meta y mirar qué pedazo de obra de arte de moon watch que lo podemos ver ahí master cronograph y ni en qué trabajas que puede decir no existe consultor soy consultor si alguna gran multinacional o de sí sí empresa y siempre en áreas de finanzas y que sacó el nombre de la empresa o no se puede decir no sé la verdad y luego aquí puedes decir lo que quieras si quieres si no quieres no le falta que lo digas no de momento no sé pues mira vamos a ver ese samsung este oris aquí tenemos un citizen muy diferente muy especial que me gusta mucho el citizen de los viajes que hay que darle una vida nueva y no hemos hablado mucho de él tenía que estar que es el omega speed master y bueno bueno ahora hay mucha polémica bueno no sé si polémica pero hoy el swats bueno está ha revolucionado por lo menos el internet en las últimas dos o tres semanas con el lanzamiento que no sé si todos tú tienes tu opinión mucha gente tendrá su opinión no sé cómo entiendo que las grandes las mentes pensantes del grupo swats ha sido una de momento una vamos una estrategia del marketing brutal a ver cómo cómo termina bueno yo mira creo hemos hecho un programa sobre esto con alfonso escámez que es un gigante que debería seguirle en pecados veniales y hemos hablado mucho de este tema yo creo que es una operación de marketing espectacular ahora ya se está enfriando pero es una operación de marketing que puede cambiar la industria y puede hacer que relojes como ese moon watch o como este que llevo hoy aquí puesto que es el icon tide vale en este caso es un reloj que es su caja y su correa etcétera están hechos de plástico reciclado que es muy bueno de los océanos pero que además se ha pagado a los pescadores de tailandia por recoger el plástico de los ríos y de los mares como si fuera peces en vez de recoger peces se cogen plástico y se les paga lo mismo que se hubieran cogido peces vale pues son relojes que pueden cambiar el mundo en el caso de este reloj por su sostenibilidad etcétera y en el caso del moon swatch porque puede hacer que otras marcas decidan sacar también relojes reciclados de plástico etcétera aunque ese no es reciclado y aunque su material se llame biodynamic no tiene lo que debería ser para ser considerada sostenible porque no se puede arreglar es de usar y tirar pero creo que le va a venir muy bien a omega muy bien a swatch muy bien al speed master mucha gente que no podía tener speed master ahora lo aprecia más todavía y mucha gente que estaba fuera de la relojería pues de repente se ha fijado que la relojería también puede molar que es única que te hace diferente de datos a mí personalmente me encanta pero bueno vamos a hablar de relojes que tenemos aquí que nos queda poco tiempo y veo dos o tres que tienes ahí guardados dime qué más nos vas a enseñar a ver este vamos a sacar este que no sé si ha aparecido mucho en el canal o no no será partido bueno y alguien reconoce este brazalete o no alguno lo estará reconociendo y esta caja y ahí vemos una coronita y estamos hablando de la corona de rolex y qué relojes dale la vuelta ya bueno un de ellos precioso de ellos blanco de acero con los números romanos me encanta el 4 el número 4 de siempre y les saluda del de ellas qué tamaño tiene este reloj 41 milímetros y este cómo lo has conseguido porque últimamente estos relojes son muy difíciles de conseguir hasta los de ellas bueno le creo que le cae bien a una persona de la joyería y también es un reloj que yo creo que te lo digo que no pasa nada un poco demandado en rabat ahí mira lo compraron rabat y quería lo que quería en concreto este este con este brazalete pues me gusta muchísimo decir que me gusta muchísimo es lo primero que te he visto nada más llegar porque no es el típico no es el que quiere todo el rector no es el que tal no sé cuánto entonces a mí a ver que está muy bien que tener un daytona está muy bien que tener un pepsi está muy bien que pero a mí los rolex que me gustan son estos son los que te hacen únicos los que son diferentes y para todo lo demás que digo yo normalmente vendan su rolex familia vendan su rolex que las cosas se venden cuando están arriba no cuando están abajo eso se lo cuentan también los consultores los consultores financieros lo que pasa es que con todo lo que está sucediendo en el mundo bueno no sabemos temas materiales escaseces y tal no sabemos si vendan sus roles o no vendan sus roles se ha sido si les gustan yo lo que digo es que si te gusta si lo disfrutas si lo tal si está tal no lo vendas pero si no lo tiene en el cual no sé qué pues a lo mejor eso de verlo como está claro si no lo da justo alguien lo va a dar un uso o sea la persona que me lo compró súper ilusionado los tienes muy mantenido me ha gustado entonces ese reloj va a seguir viviendo esa iba a seguir contando historias eso es muy buena muy buena explicación va a seguir viviendo y va a seguir contando historias la diferencia entre un rolex y un tag es que un rolex puede ganar dinero y en un tag lo vas a perder seguro a día de hoy vale no sé no sé en el futuro rolex samsung oris citizen omega rolex danos uno más vale antes no dale dale si sólo quería comentar aparte de un poco de historia no el de ellos dentro de los relojes míticos bueno míticos la gente a lo mejor de ellos no lo considera como un reloj mítico no pero fue el primer reloj automático en cambiar la fecha sólo pues te voy a decir que lo hemos aprendido aquí hoy por ello no lo sabía fue el primer sal y no sabes que era el hostel perpetual hasta que nació en el 45 luego el 50 ya le pusieron el nombre en caja de ellos y la particularidad de eso o sea que no había un reloj automático que cambiase después de la noche en la fecha no lo no lo sabía no lo había leído y me encanta hacer esto porque también lo aprendo y desde aquí me acabo de acordar a mí mi mamá que nació en 1945 también como este de ellas así que mami te quiero pues eso buena historia buena historia y hemos dejado un detallito de los buenos de los que la gente aprendemos y a ver relojes te dejo uno último dos venga dos rápido dos rápido bueno relojes con historia a ver bueno sacamos estos dos y ya está nada déjame elegir a mí uno que lo llevo viendo escondido aquí que no lo quiere sacar es que esto es para hablar de micro brands bueno está muy bien un reloj acuático chino como que en el chino con maquinaria seiko pero puedo probar nunca había visto las otras dos marcas sí las he visto vale pero este reloj no lo he visto y me gusta mucho a ver como para que lo vean los demás que marca es acuático es el número 13 de 88 un número que me gusta mucho hay gente que es supersticiosa pero a mí ese número me gusta y es en bronce acuático mil metros voy a dejar aquí el mejor porque tiemblo muchísimo ahí vemos que en la caja ahí 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 si se ve a ver no no se ve pero ahí vemos que es el 13 de 88 perdón y es un reloj de bronce que ya ha ido cogiendo su patina no si a veces dependiendo la cantidad de cloro en la piscina se vuelve a limpiar pero es el reloj de verano muy bonito mil metros de profundidad pero son mil pies son tres mil trescientos metros unas aguas bastante especiales no sé a quién me recuerda no me termina record me lo recuerdan muchos pero no me recuerda ninguno está muy cool y por detrás como es darle la vuelta bueno puede ser a las de los todos no las acuatic precision watch out aquatic automatic 300 metros sapphire crystal no sé me gusta mucho la la correa de piel pero con tratamiento para para meter en el agua ok y funciona bien si lo metió en el mar en piscina y cuánto está costa este reloj ese me gustó no llegó los 300 200 de verdad sí sí pues oye me parece que está súper bien de calidad habrá que chequearlo yo no conocía esta marca tampoco estaba llamando mucho la atención que lo tenía y medio escondido que no nos lo quería enseñar no era por si no daba tiempo lo tenía de extra y es bisel unidireccional mirar cómo suena por favor como me gusta cómo suena espectacular vale espectacular sí porque hay otro mundo de la relojería que es con los micro brands y también lo han leo mucho y como le como sigues mucho entonces tienes que seguir a alfonso escámez que le encantan las micro grandes y a cesar también que les gusta comprar por kickstarter y les gusta comprar como compraste es este reloj quería un reloj de bronce y empecé a investigar por rojo de bronce y no me quería gastar realmente no vendiera gastar mucho que era un buen reloj pero que sea de bronce y empecé a investigar por internet siempre hay foros de micro brands y relojes de bronce y había un vídeo en youtube donde también estaba marcas como christopher word sí y apareció este que era el de las marcas el más asequible que ponían y para las prestaciones que tiene y me gusta mucho me arreglé lo que está hombre es que está muy bonito mirar cómo queda este reloj muy muy bonito muy bonito enhorabuena me encanta pues van 6 yo creo que salvo que tengas muchas ganas de enseñar uno de los dos últimos es el momento de comenzar a despedirnos solo rápido el mejor que quieras se han salido orient a un oriente bueno no sé si ha salido algún orient puede ser es una realidad los recuerdos que llevamos 30 y que ha pasado más de tres años es increíble es una red ha salido bigote y todo una revisión de los años 70 es un warm up y mira la así que es el cristal que ese efecto lupa fue mi regalo de navidades de pasadas navidades y la verdad es que si tienes una marca que cada vez me gusta más de oriente perdón y si dicen también las dos las dos único problema que tienes que tiene una distribución gigantesca pero poco a poco irán trabajando en ello y mejorando la distribución porque los relojes molan mucho mirar este 24 horas día del mes día de la semana y vemos la tiendo water resistant baby 20 bares con el logo de oriente y el efecto lupa como que es el efecto lupa de hecho podemos ver la altura entre las manillas impresionante impresionante como mola acabar con este reloj de oriente cuando te lo compraste navidades regalo navidades y donde lo compraste aquí en españa no no sé dónde lo compró o sea me lo regalaron que yo creo que fue entonces no lo compró nadie fue papá noel que te lo trajo porque allí no sois de reyes vagos soy del niño jesús el del niño jesús lo que hay gracias al niño jesús por esta belleza de or y de oriente tan especial y nada muchas gracias a ti ox por estar aquí por permitirme venir en nuestro canal de compartir la historia de estos relojes de enseñarnos relojes nuevos de contarnos la historia del jazz de ellas de no querer enseñarnos el acuático porque le gusta y es para que no lo tengamos todos aunque es una decisión limitada de 13 de 88 y antes de darte la palabra por última vez quiero dar las gracias a todos los hispanos a todos los amantes de los guardianes del tiempo estés donde estéis que compartáis vuestro amor por la relojería con la gente con vuestras parejas con vuestros amigos que los relojes son muy cool que recuerdan los momentos más bonitos de la vida y que os quiero dar las gracias a qué países decimos chile argentina venezuela bolivia ecuador panamá méxico nicaragua salvador honduras de qué países nos ven más eeuu en brasil también la argentina españa república dominicana mucho cuba a todos vosotros gracias gracias por estar ahí y mi última pregunta antes que te despidas es si nos quieres dar un consejo de algo que hayas aprendido en la vida que te apetezca sobre esos viajes o que vayamos a algún sitio en especial quitarse los prejuicios porque para poder viajar y viajar es abrirse la mente o sea viajar no es sólo fotos en instagram es conocer hay que quitarse todos los prejuicios o toda la idea preconcebida que uno tenga de esos sitios fíjate que yo cuando yo era joven jamás me pensé que ir a la india y gracias a dios he cambiado o abierto mente y la india es me cambió un poco entonces eso quitarse los prejuicios no ponerse barreras para viajar viajar tú no crees es que me encanta porque me encanta viajar viajar me parece que es aprender es como la vida es crecer es compartir es aprender un montón de cosas es es increíble y es muy bonito comprar relojes también para recordar eso sí o los que te llevas los viajes muchísimas gracias por este consejo y si no te quieres despedir de tu chica o de tus padres o de nadie pues lo dejamos aquí hasta el próximo vídeo y larga vida la relojería hasta luego muchas gracias gracias placer hermano